buenas tardes como están bienvenidos a otro programa de series son locos mi nombre es Ariel Gutiérrez y hoy vamos a analizar una serie bastante bastante particular una serie que a mí me llamó la atención más que nada por los trailers me llamó porque digamos que parecía de terror tenía sus tintes oscuros era como una película de terror bien hecha pero en modo serie no con sus tramas con sus suspenso o con su todo para que me entiendan estoy hablando de pretty little liars original sin la serie excel en 2022 la cual tiene una sinopsis que dice así un grupo de chicas adolescentes se encuentra pagando los pecados de sus padres casi 20 años antes cuando son atormentadas por un asaltante desconocido si está mal redactada pero bueno le leí la sinopsis oficial que calculo que el tema de la redacción debe ser por un tema de traducción porque es una serie clave claramente de eeuu y original de max anterior de la hb o para que se den una cuenta del elenco y por lo cual también me llevó la atención porque tiene un elenco bastante prometedor tiene pero todavía continúa en la serie tiene baile mary madison a maya rufinco a jordan long gonzález charles killing saria simeone maya rufinco a maya rufinco a jordan de ash charlie de tabata de sire a maya rufinco a jordan maya rufinco a jordan de chipp pero más allá de eso que si lo buscan y lo google van a ver que es un elenco que hoy en día es conocido en su momento la que yo conocía más personalmente era a baile porque bueno empecé de chiquita la gente tiene más o menos nuestra 20 largos sabe que baile empezó de muy chiquita su carrera y yo la tenía más o menos ahí en después a la madre la que hace la madre de machine el personaje de baile lo protagoniza carlin poppin que como david que la verdad que sale la tenía de una serie que no me acuerdo a de me parece que aparece en grey sarato y bueno la cuestión acá dice realmente en la serie esta serie yo la tenía como una serie más similar a pretty little liars o sea un misterio decente sí sí en la estupidez de no llamar a la policía cuando corresponde otro tipo de cosas viste era entendible pero a comparación a la serie original que la serie original ahora le busco de qué fecha es me pareció en una serie muy como se llama oscura quizás por por el tiempo en que se hizo la otra también era su momento bueno la otra tuvo siete temporadas fue hecha del 2010 al 2017 pero ésta es muy oscura refiriéndome a pretty little liars sin original o nuevo pecado la realidad es que ésta me pareció muy 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 oscura por todos los temas que toca en vez de un asesinato en el capítulo pero sangre a full entienden hasta el hecho de que se tengan que poner a investigar por por todo el pueblo las personas los personajes muy oscuros los personajes tenían ese tinte pero de terror de verdad y el cual realmente por lo menos a mí me atrapó a mí me gustó esa parte de la serie o esa parte de desarrollo de la serie después sí debo reconocer que hay temas que por ahí no me gustó la forma en que la serie los explayó los tocó pero como fue el tema de la violación o los tramos más post evento creo que el trauma el trauma post evento de la del fallecimiento de la madre del personaje principal que se imagina estuvo bastante bien igual que el tema el trauma de cómo se dice de tener un embarazo en el en la adolescencia y todo eso la verdad es que me pareció excelente ahora él a fines de la serie hablando con spoiler en ser se dice porque esa imagen que estaba embarazada o de quién entonces es como ese tema y ese ese tipo de cómo fue llevado el trauma fue lo que a mí no me gustó pero porque uno está acostumbrado por lo menos porque gracias a dios en mi vida personal no pasa en las series en las películas es como que el tras el trauma llevado por ese hecho que no lo puedo nombrar por mi manera digamos que suele ser un más duro y más difícil de llevar en cambio acá en esta serie es como que lo llevaron como y bueno me pasó esto y y no no se lo comentan mis padres y no pasa nada y recién se lo comentan a mi vida porque le pasó lo mismo ese tipo de cosas fueron las que a mí no me gustaron porque es como que lo simplificaron algo a un hecho muy grave y bueno qué les voy a decir no esa es la parte que yo no comparto con el resto de cosas con el resto de serie pero sacando el lado de eso que lo remarco porque te lo suelen explicar casi el final de la serie como bueno la terminé de ver hace poquito es lo que más me quedó lo que decía son capítulos relativamente largos son de una hora a cincuenta y cinco minutos por ahí cada uno son diez capítulos saldando de lado eso el desarrollo de los personajes y el desarrollo de la trama en sí está bueno ahora sigue siendo una serie adolescente donde uno pensándolo con lógica llamaría a la policía principalmente primero desde el principio porque no tienen con qué extorsionar sí pero después el resto de cosas estuvieron relativamente bien o sea desde el punto de vista de los personajes los los personajes principales los personajes secundarios si bien algunos tienen trabas interesantes las cuales ayudaron a que la trama se devuelva de forma misteriosa y de forma intrigante la verdad es que hay determinados personajes secundarios como es la la madre de del personaje de no de no que tiene adicciones y no lo tratan como correa ponde o puedo decir o sea lo tratan muy para arriba como que claramente querían que todos en la el enfoque en el misterio y en cómo descubrir en cómo las chicas se van a resolver hay temas que por ahí si lo hubiesen desarrollado un poco más yo hubiese empatizado más con los personajes y el final lo hubiese sufrido mucho más porque el final me pasó eso o sea la serie me atrapó me gustó y tiene todo esto pero pero cuando vas al final que uno tiene que estar preocupado por cómo van a solucionar las cosas porque el misterio no se acaba o porque realmente la vida de los personajes corre pedido ahí es cuando dije hey no me siento mal si una de las creo que son seis les pasa algo o si esto no se resuelve o si a los padres le entienden es como ese punto conexión no lo tuve pero porque hay cosas que le ha pasado muy por alto a ver el sacrificio de noa por la madre es un sacrificio muy grande que hace lo anticipo y no y lo pasamos muy por alto el sacrificio que hace imagen y o la madre incluso de tabata son sacrificios que realmente che o sea falleció tu amiga te cargó de la hija de tu amiga que encima está embarazada estás haciendo cargo de la piel embarazada con todos los eventos que puede llegar a pasar no y no sólo porque está embarazada sino porque es adolescente y es como que toda esa trama se pasó muy por encima todo fue muy ligado son todos adultos cuando en realidad tienen 15 años que lograron en un momento mouse no sé o sea por ahí la realidad de eeuu es así no las de 15 se mueven sueltas por un pueblo como si nada por ahí es más parecido a lo que fue la vida mouse que les adelanto que la vida mouse básicamente estaba muy limitada por lo que las madres querían que sea no en el sentido de darles una orientación vocacional sino en el sentido de que no la dejara salir sino en ese sentido porque cuando habían tenido intento de llevársela o ese tipo de cosas pero la verdad es que no sé o sea la serie si la pienso con mucha lógica si queda en el medio de una serie de suspenso terror y miedo a una serie de adolescentes y va en esos va en ese hilo porque el resto de temas como le digo los tocan relativamente bien se puede haber pulido un poco más sí pero estuvieron bien tocados y eso fue me gustó muchísimo me gustó muchísimo en muchos sentidos en desde la desde la forma en que se tocó la transformación de género de ash que no se tocó así como wow un misterio o wow innovación o wow hay que incluirlo no fue como algo normal se dieron una conversación en un momento cuando lo presentan mouse lo presenta a las madres que ya de por sí son dos madres y eso es completamente normal y se tomó como normal la serie y estuvo buenísimo no le hicieron hincapié en ese video que vivía con no esto fue como algo normal todo salió normal esa parte de la integración de la comunidad lgtv en todos los sentidos estuvo muy bien y esto para mí le soba como 25 días 25 puntos porque no no fue forzado no 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 lo sentís como hay no lo metieron porque tenía que estar ahí como suele pasar muchas series de de disney o de nuevo o de las por lo menos las otras series que no sé 20 21 para abajo se sentía medio forzado pero haciendo mucho encampión esta serie o por lo menos esta temporada que voy a arrancar la número 2 les puedo decir que es una buena serie si no buscas nada en especial o sea si buscas una serie de terror o buscas una serie de que te llene con argumentos y quedas no esto se puede haber hecho sí o se puede hecho tal cosa no no va por ahí ahora si buscas una serie que te entretenga que tengas un poquito misterio que también es muy al azar quizás quizás sea por ahí el camino la verdad es que como les digo le faltaron puntos para que a mí me genere terror y miren que yo me asusto bastante pero acá le faltó algo vieron cuando no sé no les digo más intervención de adultos o más o menos valentía de las actrices sino por ahí un poquito más desarrollo en ciertos aspectos de los personajes hubiesen logrado que yo empatice más y hubiese sufrido más al miedo o quizás no sé alguno que otro efecto diferente en la en las escenas de terror hubiesen causado más miedo o que las muertes no se dan precibles también entonces es como no sé hay cosas que como serie de terror no funcionan si es una serie muy oscura pero por muchos temas que toca la serie es una serie completamente oscura que tienes no sé si es morbo pero si tienes algo que te termina enganchando y que termina diciendo quiero saber qué pasa así que por eso voy a ver lados porque quiero saber cómo continúa quiero saber qué iban a hacer con esta serie en particular y cómo se desarrolla también cómo van a solucionar todo el tema de cómo se dice de lo que pasó en la primera temporada porque contigo sí 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 lo dejan así como un tema más me parece que no me parece que se estaría bueno que la serie retome un poquito la seriedad del asunto y que no sea una y que no sea una serie o sea que a ver los personas malas tengan consecuencias de pero no 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 es ni en la serie sino a nivel que continúa porque el terror es real las cosas pasan en internet entonces en qué sé yo a ver y como puntaje porque desde el 1 al 10 creo que se quedan un 5 porque justamente se quedó mide el camino de todo de la gran mayoría de las cosas eso de serie recomendable hasta ahí mirenla quizás no sé se los dejo a su criterio así que nada este fue análisis de series unlock este fue un análisis más este fue un pequeño resumen de la serie de la temporada de Pristinity Lyles original sin temporada 1 o 1 si es temporada un año 2022 hecha por H1 le mando un saludo muy grande a la suplente buen fin de semana cuídense ¡Gracias por ver el video!